Para toda la gente bonita que sigue siendo su Rosita en la Buena, ¡nos vamos! ¡Uno, esto que es un y dice! Ahí le va mi compa Leo Santana Ahora compa Gringo Y ahí le vamos, comandante White, Doctor Ever Antes de comenzar, voy a barajar Mi vida como cartas, pa' poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder Tal vez ganó el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostar Todo lo que tengo hasta mi alma ruletear Bueno o malo estoy, malo que da Desde Guache aprendí a trabajar, pa' gastar El oficio no me importa Solo la utilidad, al toro le brinqué Y aún sigo de pie, navego el volante ¿Qué cargo no diré? Todo el paparrón, tu liga de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Toda esta escuela, buen estilo estudié Solo al personar, no hay que hablar de más Porque el presumido, muy mal le va Guache a tus amigos, cual es solo real Me fijo en detalles, igual va a traicionar Tengo unos callazos y solos de atrás Mi primo, el travieso y el slick sin dudar No somos cholos, son claves no más Amistades de más, hijos mi prioridad Mi madre que no falte, jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio que en el cielo está Como un centro de tu tragedia Mil veces recuerdo, falta tu presencia Arrieros somos, brindo por tu ausencia Y así apago la lumbre y quedo en mi sol Soy el Freddy Paramount, abuela del Oremón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar Me voy para Angelina, 5-2 es el radar Un fuerte abrazo para mi familia Los grandes amigos, los de allá de arriba Vengo a aclarar algo de mi vida Ahora le pasa aquí a usted el temita, compadre Temita que habían solicitado hace ratito Nosotros complaciéndonos Dándole paso a la música, hombre A toda la gente bonita que está reunida Hay que aprovechar ya que el tiempo pasa Y no se detiene, compadre Y nosotros poco a poquito vamos avanzando, hombre Muy complacidos con toda la gente bonita Saludos, compadre, mi compa Moise Arroyo, el compa Miguel Maldonado Saludos, allá para mi compa El güero de Coyuca, compadre El compa Timmy Martínez Allá para el ingeniero, saludos, viejo también Ahora compita, güero de Coyuca A ver a qué horas te pones la del Puebla, viejo